La vida hoy Es obra corazón, es hora de triunfar Yo sé cómo llegar Hoy voy a subir, ir, ir y no pararé Como un cohete a las estrellas yo llegaré Voy a subir, ir, ir y podré ver Ir al fin al mundo entero bajo mis pies Voy a subir, ir, ir 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 No hay nada que no pueda hacer Ahora me muevo en vertical, me siento especial Oigo latir dentro de mí Un corazón a mil por hora Que quiere vivir Una revolución que no puedo parar Yo sé cómo llegar Me sobra corazón, es hora de triunfar Yo sé cómo llegar Hoy voy a subir, ir, ir y no pararé Como un cohete a las estrellas yo llegaré Voy a subir, ir, ir, ir y podré ver Girar al fin al mundo entero bajo mis pies Voy a subir, ir, ir 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 Será un gran error o una oportunidad Pero sé que hoy mi suerte cambiará Cuando ves que aquí tú me veas subir Nunca abajo me verás mirar ¿Qué está pasando aquí? ¿Es todo esto real? ¿Es esto lo que pasará? Yo subiré Hoy voy a subir, ir, ir Y no pararé Como un cohete a las estrellas yo llegaré Voy a subir, ir, ir Y podré ver Girar al fin al mundo entero bajo mis pies Voy a subir, ir, ir Voy a subir, ir, ir Voy a subir, ir, ir Voy a subir, ir, ir